La ley de territorios históricos establece que la regulación de los tributos, sus elementos esenciales deben ser idénticos en los tres territorios. Y cuando ello no ocurre, el Parlamento Vasco tiene competencia de armonización. Ha habido en los últimos años episodios muy importantes de regulación diferenciada de elementos muy importantes, en concreto del impuesto de sociedades, sin que en el Parlamento Vasco ni tan siquiera haya habido un debate sobre la necesidad o no necesidad de armonización. Y la proposición de ley que se prepara, o que se va a presentar, trata de imponer que necesariamente cuando ello ocurra, el Parlamento Vasco deba debatir sobre la necesidad de armonización.